En el marco de un programa de rehabilitación de rutas que el gobernador de la provincia está lanzando para repavimentar aproximadamente 2.200 kilómetros en todo el territorio de la provincia con la finalidad de que para el año 2019, como ha sido el compromiso del gobernador Schiaretti, el 100% de las rutas de Córdoba estén en el mejor estado posible. ¿En el caso de la avenida incluye remover el actual asfalto y hacer uno nuevo? Las obras tienen distintas tipologías de acuerdo a los niveles, de acuerdo al estado de la base, para eso se hacen los muestreos a la hora de lo que termina siendo la prueba de laboratorio que es lo que viene posterior a la adjudicación de la obra, que ya el proyecto ejecutivo en sí de la obra, se hace el muestreo, a partir de ahí se determina si es necesario reforzar base o no y si no, se hace normalmente el fresado y la repavimentación. Aquí en Colonia Carolina, aparte de también arreglo de banquinas, que sabemos que hay una zona que no las tiene en las mejores condiciones y bueno, va contemplado todo el material que se extrae del fresado, que termina siendo mezcla asfáltica, normalmente siempre lo utilizamos para hacer rellenos y compactación de banquinas, con lo cual damos durabilidad en el tiempo a la obra ejecutada. La obra en su totalidad tiene 24 meses, la avenida esta es una de las que está un frente de obra, yo recién explicaba, esta es una obra en L para hacer una figura geométrica y me parece que uno de los frentes de obra va a comenzar por esta punta de la obra y la otra fuente de obra comenzará por la otra punta de la obra, que es a la altura de Mendiolaza. Entonces, en esto siempre hay que ver cómo termina el proceso solicitatorio, que sea todo normal, que no haya ninguna impugnación, porque eso después demora a la hora de adjudicar, pero si todo va bien, hoy estamos abriendo, para medio de año tenemos que tener la obra adjudicada, nos lleva 60, 90 días firmar el contrato con la empresa, que la empresa presente las garantías que tiene que presentar con seguros de caución por la ejecución de los trabajos, y seguramente yo diría que en el mes de agosto, septiembre de este año, tenemos que estar dando inicio a los trabajos. Este tramo en sí no es un tramo que lleva mucho tiempo, una obra de 3 meses, 4 meses, pero bueno, yo calculo que si todo va bien, tenemos que estar promediando el final de este año, el principio del año próximo con la obra muy avanzada en esta ciudad.